Marzo de 2011. Japón sufre un fortísimo terremoto que provoca un enorme tsunami. ¡Corre! Una de las naciones más avanzadas del mundo se tambalea al borde del colapso. Este es un relato minuto a minuto de los acontecimientos. Con vídeos de los testigos. ¡Sí, nos vamos! Y entrevistas exclusivas a los supervivientes. No sabía que estaba a punto de grabar los momentos finales de una ciudad entera. Científicos de prestigio mundial analizarán la megafísica. Es uno de los cinco mayores temblores de la historia de la Tierra. Era un monstruo planetario. Revelaremos el auténtico sonido del terremoto. Y exploraremos amenazas futuras. ¿Qué zona de terremotos será la siguiente? ¡Mega terremoto! La hora en que tembló Japón. Una de las regiones más volátiles de nuestro planeta es el Anillo de Fuego del Pacífico. Una fractura continua en la corteza terrestre que recorre el Océano Pacífico. A las tres menos cuarto de la tarde del 11 de marzo, a 130 kilómetros de Japón, una sección de esta falla está a punto de romperse. 2.45 de la tarde, centro de Tokio. La ciudad más grande del mundo. 35 millones de personas hacen su vida diaria. 320 kilómetros al norte, en Sendai. La profesora norteamericana, Paula Luzzi, acaba de terminar el almuerzo. Mis compañeros y yo estábamos en la sala de profesores. Eran cerca de las tres. Y estábamos preparando las clases. En el cercano instituto de Osato, el ex profesor Wesley Julian filma una ceremonia de graduación. Estaba emocionado y encantado de reunirme con los alumnos y los profesores. Fue una ceremonia preciosa y después nos fuimos a comer a la sala de profesores. Unos kilómetros al sur de Sendai, Katsuyoshi Hayasaka se prepara para ir de compras. Es algo que hacemos prácticamente todos los días. Y mi nieto me llamó aquella misma mañana y me preguntó, Abuelo, quería pedirte un favor. ¿Tú podrías llevarme de compras contigo? Nadie sospecha lo que está a punto de ocurrir. Pero a 130 kilómetros, a las 2 y 46 de la tarde, en pleno océano Pacífico, y a 32 kilómetros de profundidad dentro de la corteza terrestre, la placa pacífica se está deslizando bajo Japón. La roca maciza se retuerce y se agrieta. El estrés se acumula en el sistema, hasta que algo se rompe. En Tokio, los datos sísmicos llegan al Centro de Control Nacional de Terremotos. La cifra que mostraba el monitor era demasiado alta, así que pensé que tenía que estar mal. Era probable que las lecturas que mostraba hubieran sido calibradas de manera errónea. Otros científicos registran un sonido submarino, el de las placas tectónicas chocando entre sí. Acelerado 32 veces, escuchamos por primera vez en la historia la grabación del sonido real del terremoto. Los habitantes de Sendai están entre los primeros en sentir los temblores. Cada vez se hacía más y más fuerte y lo que hicimos todos fue levantarnos, mirarnos y huir. A los 30 segundos del terremoto, cogí la cámara, la puse en modo vídeo y le di a grabar, porque sabía que sería uno grande. ¡Qué pasada! Me parece que este es grande. ¡Qué pasada! Y no podía hacer nada, no podía correr. ¿Estamos todos bien? Sí, creo que sí. Haremos como ellos. Me pregunté, ¿se derrumbará el edificio? A las 2.47, otro vídeo extraordinario de un barrio de Sendai capta el momento de pánico cuando una casa tiembla ante una madre y su hijo. ¡Mamá! ¡Estoy aquí! ¿Tú estás bien? ¡Hay que salir de casa! ¡Vale, es peligroso! ¡Vamos! ¡Hay que salir de aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos, mamá! ¡Date prisa, mamá! Tras 50 segundos, el suelo es el único refugio. ¿Es en la costa de Miyagi? ¡Seguramente! Esto es horrible. Espero que la abuela esté bien. Comunica. Puede que el terremoto haya destrozado la antena. El temblor continúa durante cinco minutos. Todas las cosas de la casa caían a nuestro alrededor. Hubo uno grande y paró, pero después vino otro y siguió y cuando terminó vino otro. ¡Made! En el aeropuerto de Sendai, el controlador de tráfico aéreo Yoshikibune se enfrenta a una emergencia crítica. Se caían las lámparas fluorescentes que había en el techo. Teníamos varios aviones acercándose y tuvimos que decirles que siguiesen volando en círculos porque no podían usar nuestro aeropuerto en aquel momento. Parecía que no se acabaría nunca. Vi cómo temblaban los postes de teléfono. Esto no es una broma. Lo que más miedo da de un terremoto es que te sientes impotente. la Tierra ha decidido moverse y tú tienes que moverte con ella. A las 2 y 49 de la tarde, incluso en Tokio, a 370 kilómetros del epicentro, los temblores son lo bastante fuertes como para coger totalmente desprevenida a la sismóloga Satoko Oki. Mi despacho está en el edificio de aislamiento, así que no debería moverse. Pero yo no podía ni ponerme de pie. Fue el terremoto más intenso y más largo que he experimentado. Al otro lado de la ciudad, un hombre de negocios, Ayumu Dokisomo, es testigo de un espectáculo extraordinario. Cuando miré al edificio, me sorprendió que estuviese oscilando. Me sorprendió tanto que me dije, tengo que grabarlo. En Tokio, solo mueren siete personas. Pero empiezan a ocurrir cosas extrañas. Las grietas del suelo se abren y cierra. Y en un proceso denominado licuefacción, las sacudidas sísmicas provocan que brote agua de la tierra. El terremoto alcanza los 9 grados en la escala Richter. Y una fuerza 600 millones de veces mayor que la bomba atómica de Hiroshima. Esa energía sería suficiente para abastecer a los Estados Unidos durante 100 años. Y toda ella explotó hacia afuera, desde un punto en cinco minutos. Este terremoto es uno de los cinco mayores temblores de la historia de la Tierra. Es tan potente que inclina el mundo 25 centímetros sobre su eje. Frena la rotación de la Tierra y acorta nuestros días casi dos millonésimas de segundo. En Japón, el terremoto sacude incluso a las instalaciones con mayores medidas de seguridad. A tan solo 145 kilómetros de la línea de falla se alza la central nuclear de Fukushima Daichi. El tendido eléctrico ha sufrido daños y los sistemas de emergencia entran en acción. Se conectan los generadores diésel de seguridad para llevar energía a la central y se inicia la secuencia de cierre de los tres reactores nucleares activos. Pero 130 kilómetros mar adentro, el terremoto ha desencadenado una fuerza más aterradora si cabe, que se desplaza en forma de ola a 800 kilómetros por hora. Japón se tambalea a causa del mayor terremoto que ha sufrido en mil años. Es el quinto temblor de magnitud nueve de la historia. Pero hay algo que asusta más si cabe a los japoneses. Un tsunami. Y esto es exactamente lo que el terremoto ha provocado. Cuando la tierra se fracturó, 400 kilómetros del fondo del océano se levantaron más de tres metros. Esto desplazó 100.000 millones de metros cúbicos de agua del océano. que generaron una ola que inicialmente se desplaza a 800 kilómetros por hora. Al principio se propaga casi a la velocidad de un avión. 2 y 48 de la tarde. En el centro de alerta de tsunamis de Sendai suena la alarma. Ha comenzado la carrera para determinar el tamaño de la ola. Debido al tsunami y al terremoto en sí, la mayoría de las estaciones de control resultaron dañadas. La situación era del todo irreal. Mientras los sistemas de control de Japón se ven abrumados, científicos de todo el mundo realizan un seguimiento del avance de la ola. Recibí una llamada sobre la 1 y 20 de la madrugada de un compañero de California. Me dijo, enciende la televisión. Se ha desatado un infierno en Japón. El terremoto había ocurrido unos 35 minutos antes. pude ver la cobertura inmediata de los tsunamis que se acercaban. Era un monstruo planetario. A 5 kilómetros de la costa, los guardacostas filman las primeras imágenes sobrecogedoras del tsunami. En tierra, la población todavía intenta recuperarse del terremoto y tienen menos de 30 minutos antes de que empiecen a llegar las olas grandes. Y hay otro peligro. Zonas de la costa japonesa se han hundido un metro, lo que significa que el impacto del tsunami será todavía mayor. En el puerto de Otsuchi, un testigo estadounidense, Brian Barnes, trabaja en un proyecto de conservación. Cuando fui a Japón, no pensaba que pudiese haber un terremoto. Tsunami. Tsunami. Sí, nos vamos, nos vamos. No sabía que se produciría un tsunami, pero imaginé que al menos habría un 90% de posibilidades. Brian huye hacia un terreno más alto mientras sigue filmando. ¿Esos son sirenas? Sí. Esta ciudad tiene una larga historia de tsunamis. Tres y once de la tarde. Cuando el tsunami se acerca a tierra, se frena considerablemente. pero a medida que el mar tiene menos profundidad, las olas crecen más y más, alcanzando hasta los 14 metros de altura. En la sala de radares del aeropuerto de Sendai, los controladores de tráfico aéreo desvían desesperadamente a todos los aviones de sus pistas afectadas por el terremoto. Ninguno de nosotros tuvo tiempo para pensar en nuestras propias vidas. Todo el mundo estaba trabajando mucho para ocuparse de los aviones. Puede que el edificio también se vea afectado. En el exterior, el personal del aeropuerto evacúa frenéticamente a los pasajeros que están en la planta baja. ¡Por los coches! ¡El mar se acerca hacia nosotros! ¡Venga, ¡corred! En las localidades cercanas, decenas de miles de personas corren para salvar sus vidas. ¡Viene el mar! ¡Viene el mar con una potencia tremenda! Entre ellas, Katsuyoshi Hayasaka. La única estructura cercana capaz de resistir a la ola es el colegio de hormigón que se encuentra a unas manzanas. nos dijeron que subiésemos al tercer o al cuarto piso porque no sabíamos a qué altura iba a llegar el tsunami. Los bomberos, los agentes de tráfico y la policía recorrían el barrio gritando que había que evacuar inmediatamente. Nos decían, salgan todos de ahí lo antes posible. la costa japonesa está a segundos de sufrir un impacto. ¡Suban al camión! Está llegando un tsunami enorme en dos o tres olas. A las 3 y 15 de la tarde del 11 de marzo de 2011, el tsunami se acerca a la costa este de Japón. El tsunami ya ha superado las defensas del puerto. ¡Corran, corran! ¡Que todos corran hacia una zona más alta! ¡Que todos corran hacia una zona más alta! ¡Vamos, rápido! ¿Cuánto tardará en llegar el tsunami? Está cerca, llegará en unos momentos. Se lo están tomando bastante en serio. Un testigo estadounidense, Brian Barnes, dispone de segundos para escapar, pero se pierde. Por favor, que alguien me ayude. ¿A dónde quieres ir? A la colina. Tenemos que cruzar ese puente, supongo. ¿A la colina? ¿Y si el puente se cae? Tira a la izquierda, esperemos que no. Íbamos conduciendo por la ciudad y oíamos las sirenas. Me pareció que era el momento de documentar lo que estaba pasando. No fui consciente de que iba a grabar los momentos finales de una ciudad entera. Cuando el reloj marca las 3 y 20 de la tarde, las olas más grandes empiezan a romper sobre la costa. Cientos de personas graban el momento con videocámaras y teléfonos móviles. En el puerto de Shio Gama, el mar entra en erupción. ¡Corre! Para este coche y sus ocupantes no hay escapatoria. A 130 kilómetros al norte, en Kamaishi, millones de metros cúbicos de agua entran en calles de apenas 10 metros de ancho. Los estrechos canales aumentan la velocidad de la corriente. Yo no oía más que el tsunami medía 10 metros y sabía que impactaría en algunas ciudades. Pero no tenía ni idea de la potencia y fuerza que traería. Todos teníamos la sensación de que llegaría porque cuando se produce un terremoto tan grande siempre hay ese temor. Tenemos bastantes alumnos que viven en las ciudades de la costa y nos pusimos a rezar por ellos para que no estuviesen allí cuando llegase. Paula y Wesley están a salvo en zonas elevadas pero decenas de miles de personas no. en el que se ennúma en el que se ennúma un testigo grave observaba en vídeo cómo una ciudad se convierte en un mar en cuatro minutos. A los 15 segundos la carretera se convierte en un río. al minuto 20 segundos un almacén que pesa miles de toneladas es arrastrado como si fuese una muñeca de trapo. mirad allí una persona a los dos minutos descubren a una persona en el agua es una inundación de proporciones bíblicas Apenas 3 minutos y 15 segundos después de haber empezado el torrente ha alcanzado el nivel de un tercer piso más de 8 metros de altura. Más al norte Brian Barnes está atrapado en una colina. Fue como si se desatase un infierno el agua llegó hasta un árbol que estaba justo debajo de mí y éste empezó a hacer ruidos. ¡Ahí va! Envolvió completamente a un árbol de 12 metros en segundos. En aquel momento solo pensé que cuando pararía llegaría hasta mí y se tragaría toda la colina. Entonces empiezas a pensar que esos pueden ser tus últimos segundos de vida. A las 3 y 55 de la tarde el tsunami llega a Arahama. Katsuyoshi Hayasaka se sube al tejado de este colegio justo a tiempo. Alguien acababa de gritar es el tsunami y una enorme ola vino hacia nosotros con un ruido atronador y veíamos las nubes de polvo de los muros que se habían desplomado. Hubo un ruido ensordecedor y el aire estaba lleno de escombros. a las 3 y 57 las olas llegan al aeropuerto de Sendai kilómetro y medio tierra adentro. El controlador de tráfico aéreo Yoshi Kibune sigue intentando desviar a los aviones cuando se ve obligado a escapar a un piso más alto. Estaba viendo cómo a mi propio coche que estaba aparcado en el aparcamiento de enfrente se lo llevaba el agua. Todavía había gente en la calle que no sabía lo del tsunami y otras personas les gritaban para que corriesen y en medio de la confusión vi gente que intentaba escapar. el tsunami no se detiene hasta alcanzar los 10 kilómetros tierra adentro. Japón ha sufrido dos golpes letales. primero un terremoto y después un tsunami. Pero está a punto de desencadenarse un tercer desastre porque la nación se enfrenta a una posible fusión nuclear. La guerra es el primer desastre y el primer desastre es el primer desastre de la guerra. A las 3 y 42 de la tarde, tan solo 56 minutos después de que Japón se haya visto sacudido por uno de los cinco terremotos más graves de la historia, el tsunami se aproxima a la central nuclear nuclear de Fukushima Daiichi. En su interior hay tres reactores nucleares activos. Los generadores diésel bombean agua alrededor de ellos para enfriar las barras de combustible nuclear. pero para seguir siendo operativos estos generadores tienen que estar secos. En Tokio un hombre observa cómo se desarrolla el desastre con una alarma cada vez mayor. El ingeniero nuclear Mitsuhiko Tanaka ayudó a diseñar la central de Fukushima. En cuanto encendí la televisión me enteré de que había sido en la costa de Fukushima. Ahí estaba el epicentro. Y entonces llegó la alerta de tsunami. Inmediatamente pensé que ocurriría algo terrible. La central está protegida por diques de 5,7 metros de altura. Pero no son rival para una ola de 14 metros. Filmado justo después del impacto de la ola este vídeo extraordinario muestra los daños. inundados por la ola los generadores diésel han quedado inservibles. Hay algo muy importante que debe hacerse tras una parada automática y es refrigerar el reactor inmediatamente. ahora solo queda un sistema de refrigeración de seguridad bombas que funcionan con baterías pero solo disponen de una carga de 8 horas y el reloj corre. Mientras Fukushima está al borde de una fusión nuclear a lo largo de la costa este de Japón la gente lucha por su vida. en su punto más alto el tsunami alcanzó los 38 metros sobre el nivel del mar. Se me cayó el alma a los pies viendo algunas zonas por las que había paseado. ¿Cuántas ciudades habían desaparecido? ¿Cuántos lugares en los que había estado ya no existían? ¿Cuántos amigos habían perdido su hogar o incluso la vida? Para muchos los helicópteros son la única vía de escape de sus islotes prisión. Oímos el sonido de un helicóptero en el cielo. Tenía una luz de búsqueda y sobrevoló el tejado. Entonces bajó un miembro del equipo de rescate del helicóptero y nos dijo que nos rescatarían uno a uno. Brian Barnes regresa a Otsushi para descubrir un escenario de devastación total. Era algo completamente inimaginable. Ni siquiera Hollywood podría recrear algo así. Aquí vivían unas 18.000 personas y no había vivos suficientes para encargarse de los muertos. Perdieron media ciudad. Se convirtió en un infierno. Pero la pesadilla de Japón está a punto de empeorar más todavía. En la central nuclear de Fukushima las bombas de refrigeración se han quedado sin batería. Y entonces un fenómeno sísmico se convierte en una catástrofe nuclear. una explosión vuela al tejado del edificio del reactor uno. Dos días después otra explosión afecta al edificio del reactor tres. Con todos los sistemas automáticos desactivados las autoridades tienen que tomar una decisión aterradora. Deberán enviar personal a una zona radiactiva para enfriar manualmente los reactores. Uno de los elegidos es el bombero de Tokio Yukio Takayama. Cuando entramos por la puerta principal de la central nuclear de Fukushima creo que pasaba de las 23 horas del día 18. Mi primera impresión fue que aquello era como una casa encantada. Estaba extrañamente silenciosa. El silencio lo invadía todo. Estas imágenes muestran a Yukio y su equipo caminando hacia los reactores en una total oscuridad. No se olía nada peligroso. No se veía nada en absoluto. Lo único que teníamos ante nosotros era una central nuclear que se había desplomado. El reactor número 3 justo ante nosotros y que estaba echando humo. Pero sentíamos un miedo extraño. Dentro de la central, Yukio y otras 300 personas trabajan en equipos de 50 bombeando agua de mar a los reactores. Arriesgan sus vidas para evitar una catástrofe incluso mayor. Yo estaba aterrorizado. No sé mucho sobre radiación, pero creo que estar expuesto a grandes cantidades significa una muerte segura. Así que el miedo es algo natural, pero para contrarrestar ese miedo estaba el sentido del deber que todos teníamos. la fuga de radiación de Fukushima posteriormente será clasificada en el nivel más alto de un desastre nuclear, el 7, el mismo que Chernobyl. Se trata del mayor desastre al que se haya enfrentado Japón desde la Segunda Guerra Mundial. Y es un suceso que ha afectado a toda la zona del Pacífico. Once horas después del terremoto, el tsunami había cruzado todo el océano Pacífico. Había rozado Hawái y recorrido casi 8.000 kilómetros a una velocidad media de 725 kilómetros por hora para tocar finalmente la costa en Santa Cruz, California. Si un temblor en Japón puede provocar esto, es un siniestro aviso de la amenaza sísmica que se encuentra bajo la propia costa americana. Cuando empieza a conocerse la verdadera pesadilla del terremoto y el tsunami de Japón, los sismólogos empiezan a trabajar en las implicaciones de este desastre para el resto del mundo. ha sido una época extraordinaria de grandes terremotos. Hubo una sacudida de magnitud 6,1 justo bajo la ciudad de Chris Church en Nueva Zelanda. Fue un suceso devastador que mató a más de 180 personas. Tuvimos un terremoto en Chile de magnitud 8,8 el año pasado y ahora y ahora este año uno de magnitud 9 en Japón. En poco más de un año tres puntos del anillo de fuego del Pacífico han explotado. Un posible cuarto punto de la secuencia es la costa oeste de los Estados Unidos. En la mente de todos está la misma pregunta. Una de las cuestiones que intentamos comprender cuando se produce un terremoto como este en un lugar tan alejado como Japón es que implicaciones tiene para nosotros en los Estados Unidos. Más de 25 millones de personas viven en la costa pacífica de Norteamérica. Desde México en el sur hasta Alaska en el norte toda la región es sísmicamente activa. Una de las zonas de mayor peligro está en California donde el anillo de fuego se introduce tierra adentro siguiendo la falla de San Andrés. El profesor Tim Jordan ha simulado el efecto de un terremoto importante en esta zona. Esto representa a la falla de San Andrés en el centro de California y lo que van a ver aquí es una simulación de un terremoto de magnitud 8 que se abre paso por la parte norte de San Andrés y se desplaza a 9.600 kilómetros por hora. Los Ángeles es un enorme cuenco de gelatina que tiembla. Por supuesto no es el tipo de terremoto que queremos vivir. Pero más al norte el continente americano se enfrenta a un peligro mayor si cabe. Como mucha gente sabe ahora hay una falla muy similar a la que se rompió en Japón en la costa noroeste norte de Oregón Washington norte de California y Columbia Británica. Acechando a tan solo 80 kilómetros de la costa hay una zona sísmica activa conocida como la línea de falla de Cascadia. Sobre ella la corteza oceánica se sumerge bajo la Norteamérica continental. Y aquí la roca también está sometida a una enorme presión. Si alcanza su punto de ruptura el noroeste del Pacífico podría enfrentarse a una catástrofe similar. Un terremoto aterrador que desencadenaría un enorme tsunami que alcanzaría la costa oeste del continente en solo 25 minutos. En un suceso así que se produce tan cerca de la costa da muy poco tiempo para avisar a la gente que vive cerca del mar. Las ciudades de Vancouver y Seattle están justo en la línea de fuego. Siempre le decimos a la gente que si sienten un terremoto fuerte cerca del océano que vayan a una zona más alta porque no hay tiempo para que el sistema de alerta entre en acción. Hay que hacer una autoevacuación. Los países próximos al anillo de fuego deben aprender del desastre de Japón y construir defensas marinas más fuertes y aprender a predecir terremotos. No sabemos cuándo podremos avisar y decir la semana que viene váyase de la ciudad que habrá un gran terremoto. Estamos trabajando en ese problema pero los terremotos son muy difíciles de predecir. y en ningún lugar es mayor este problema que en Tokio donde centenares de réplicas sacuden a una nación ya temblorosa. Me sorprendieron un poco los terremotos que se produjeron después del Grande. Supongo que en ese aspecto no estaba preparado porque desde el momento en el que ocurrió aquel viernes hasta cuando yo me marché que fue el martes de la semana siguiente ocurrieron constantemente. Yo diría que cada hora. Tom Jordan ha analizado las réplicas. Repasemos la secuencia de terremotos que ocurrieron durante esta semana. Ese punto verde es un temblor que ocurrió 50 horas antes del principal. Vemos el principal en rojo y todas las réplicas que ocurrieron durante la semana siguiente. En el mes siguiente al gran terremoto tres potentes réplicas de magnitud 7 sacudieron Japón. Por terrible que haya sido este terremoto todavía no ha terminado. Las réplicas que se están produciendo en Japón continuarán durante meses y años en el futuro. Y una de las grandes preocupaciones que tenemos es dónde se producirán esas réplicas. La ciudad de Tokio, la ciudad más grande del mundo, está situada en el borde de la zona de réplicas actual. Así que debemos estar muy preocupados por el riesgo sísmico de Tokio. Esta secuencia aún no ha terminado. es un gran terremoto. Mientras los científicos expertos en terremotos continúan analizando lo ocurrido en Japón, el coste humano real apenas está empezando a salir a la superficie. No hay palabras en el diccionario para describir la cantidad de daños catastróficos que este tsunami causó en el norte de Japón. Ha sido un mega desastre. Han perdido completamente la infraestructura. Han perdido a decenas de miles de ciudadanos. Si estás en el gobierno, ¿cómo empiezas siquiera a hablar de recuperarse de algo así? Es alucinante. Paula Luzzi se ha quedado en Japón para ayudar en la recuperación. Montamos una organización, colocamos un enorme mapa en la pared y nos dijimos estos son los lugares a los que tenemos que ir a ver qué necesitan. Así que durante la última semana y media es lo que hemos estado haciendo. A primera hora de la mañana recibimos camiones cargados del sur y camiones cargados del norte. Los seleccionamos y enviamos su carga en camiones del Mason. De vuelta en los Estados Unidos, Wesley Julian todavía está intentando asimilar lo que ha contemplado. Cuando veo estas imágenes, siempre vuelvo al mismo momento que fue en el que más miedo he pasado en toda mi vida. A consecuencia de este terremoto he recapacitado sobre todo sobre lo afortunado que soy de haber sobrevivido. Uno de mis amigos murió en el tsunami. He pensado en la última vez que me despedí de él y fue una despedida casual. Así que ahora las despedidas son importantes. Sí, yo diría que mucho. Sí. Lo siento. A lo largo de todo Japón, decenas de miles de supervivientes viven en refugios provisionales. Tengo 70 años. He vivido muchas cosas en mi vida y creo que he vuelto a la casilla de salida. Necesitamos empezar de cero una vez más. Por primera vez desde el desastre, Katsuyoshi Hayasaka vuelve a su ciudad para buscar su casa. Iremos hasta el río y retrocederemos. No sé dónde estoy. El único elemento que queda en el paisaje es el edificio que le salvó la vida. Esta es la carretera, ¿no? Sí, esta es mi casa. Esta es mi casa. ¿Aquí está? Mi hogar. Mi casa. Sí. Esta es mi casa. Lo más importante es qué hacemos ahora. No hablo de un par de individuos. Tenemos que pensar en qué vamos a hacer todos. Cómo buscar dónde refugiarnos del viento y de la lluvia. Eso es lo más importante. Y esto es lo más importante. Hasta la fecha se han confirmado más de 13.000 fallecidos. 14.000 personas siguen desaparecidas. 14.000 fallecidos. 14.000он Gracias por ver el video.